Está respondiendo bastante bien, se ve que cuanto más difusión demos va a ser mejor y sí, se está levantando, se está encontrando bastante chatarra. ¿Qué se hace con eso que se recoge en la vía pública? Bueno, eso directamente se está copiando en un lugar específico para después directamente que lo vayan a levantar con camiones chatarreros. También estamos en esta semana, ¿no es cierto?, con algunas tareas que tienen que ver con el fin de semana largo. ¿Hay tareas de embellecimiento? ¿Están programando alguna acción? Estamos haciendo el rebacheo en varias zonas, estamos viniendo bastante bien. Se está trabajando a la tarde principalmente por la temperatura, es cuando mejor trabaja el material. Y estamos haciendo cortes de pasto, estamos dándole distintos frentes. Los vecinos, el contribuyente, que se quiera comunicar en la delegación, ¿cómo debe hacerlo? Si es que tiene algún barrio, alguna problemática en particular. Es arrimarse a la delegación directamente. Estamos viviendo en un pueblo chico, pasan siempre por acá, o tienen los teléfonos toda la gente estable en este momento, casi toda gente estable. Y es bueno eso, lo que habría que seguir concientizando sobre el asunto de los sextos residuos, sobre la recolección de residuos los domingos, ahora después de Semana Santa ya no va a pasar. Y entonces es más o menos tratar de emprolijarlo un poco. Un poquito de conciencia y buena voluntad de cada uno hace que tengamos una ciudad más limpia. Yo considero que sí, eso lo vengo desde el primer día, lo vengo remando en eso, porque sé que cuando colaboran todos es mejor.